... Bueno, pues después de haber estado por allá en el puente de la presa, nos encontramos ahora en el puente que une a la calle Reforma con el barrio de la otra banda. Estamos aquí viendo algunas gentes que están impresionadas, impactadas por el paso del río que parece ser que la creciente cada vez se siente más fuerte. Ya de hecho, por aquí, por esta boca calle, esta boca calle que da a la Escuela Morelos, ya se salió el agua, ya se salió el agua. No como algunos pudieran pensar, pero bueno, pues ya ahí se ve fluir el agua que emana, que brota de aquí del río por la boca calle. La gente, pues está a la expectativa, sabemos que algunas personas ya fueron evacuadas, sabemos que algunas personas aún se encuentran en albergues, sobre todo aquellas personas que viven en casas humildes, en casas de cartón, la Escuela Morelos, la Planda, ya son algunos albergues, igual que el Club Social y Deportivo. Así es que, bueno, pues nosotros seguiremos al pendiente reportando sobre lo que sigue ocurriendo con lo que dejó el huracán Patricia.